Sí, así es. Bueno, no es la primera vez tal vez que nos encontramos aquí en la comuna específicamente para este tema, lo que es la obra de cloacas. Me acuerdo cuando con Raúl comenzábamos en el gobierno de Antonio Bonfati hace aproximadamente 6 años atrás, que nos encontrábamos en la estación de trenes donde hacíamos la primera apertura de sobres para lo que era la constitución de los piletones y también después en la segunda licitación de las bombas elevadoras y después de los distintos anillos que se fueron haciendo dentro de la localidad. Y esta que es la licitación más importante que nos da de alguna manera la posibilidad de terminar la obra y que todo Empalme pueda tener el beneficio de cloacas. Vale aclarar que detrás de esto hay una gran gestión llevada adelante por la comuna que nos va a permitir en Empalme tener el 100% de una obra de cloaca que de alguna manera mejora sustancialmente la calidad de vida de los vecinos. Es decir, destacar la gestión de la comuna, destacar lo que se viene desarrollando adelante en Empalme en estos últimos años, lo hablábamos hace un rato con Raúl, hace 2 años atrás inaugurábamos el CIES, hoy estamos llevando adelante y pronto ya a reunirnos con el ingeniero Luchi lo que va a ser una de las obras hídricas más importantes del departamento de constitución, avanzando también con lo que es el equipamiento de maquinaria y movilidad para la comuna, las modificaciones llevadas adelante en el Zanco, el mejoramiento de los distintos barrios que tiene la localidad, bueno, eso a nosotros nos alienta a seguir trabajando en Empalme y detrás de una gestión clara y de cara a la realidad de lo que nos toca vivir a todas las personas en los distintos lugares. Creo que esta obra es importante, es una de las pocas localidades del departamento que viene haciendo cloacas, hacer hoy un sistema de cloacas difícil ya que descontar con pendientes, situaciones, espacios, bueno, Empalme complementó y llevó adelante todos los requisitos que eran necesarios, bueno, ha llevado adelante y es pionera en este sentido. Gracias. 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 Gracias.